Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo videito para el canal El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante Ya que cada vez se acerca más el Voltaic Metropolitano Y ahora tenemos una gran sorpresa ya que pronto va a salir al juego la espada de Voltaic Así como lo escuchan chavalotes, aquí tenemos la primera parte de lo que va a ser toda la historia De el dios, el gran rey del Monster Legends, el señor Voltaic Para los que no lo ubiquen y vivan en una cueva todavía A ver, hay gente nueva que dirá, pues este que trae con Voltaic, quien es Voltaic Bueno, si nos vamos aquí al Monstagram y le ponemos monstruos legendarios Aquí podemos observar, a ver de trueno, que tenemos un monstruo que se llama Voltaic Bueno, en su tiempo, hace como 4 años, cuando yo empecé a jugar el juego Este era uno de los monstruos más usados tanto en el PvP como también en las guerras de equipo Dirán, bueno, ¿por qué? ¿qué tiene de especial? Si nos vamos aquí y vemos a Voltaic Vamos a poder observar que tiene ataques de turnos extra De hecho, le podías poner una runa de fuerza, una de velocidad y una de energía Para que pudiera tener turnos extra totalmente infinitos Pegara bastante y terminara matando a los enemigos De hecho, anteriormente, ahorita ya no están muy familiarizados con las estadísticas de antes Pero la mayor vida que tenían, si le ponías 3 runas, eran como 200 mil más o menos Y Voltaic se lo podía cargar del tirón, eh O sea, Voltaic en su tiempo era el dios de los dioses Y como les digo, una gran sorpresa que por fin hayan sacado alguna referencia Y de hecho, en la mazmorra que tenemos ahorita de saga del Agbone De hecho, lo podemos observar, yo no la tengo comprada Pero mencionan en un fragmento a Voltaic De hecho, le piden ayuda Y ahí, ahí chavalotes, ya podemos confirmar De hecho, desde el principio, porque todavía tengo el trailer Bueno, tengo uno de los trailers por aquí Que no sé, es que sería buscarlo Pero bueno, ya lo he mostrado aquí en el canal Donde al final, cuando presentaron la temporada de Los Metropolitanos Salió un video donde caía Voltaic haciendo su especial Entonces, ahí teníamos la clara referencia de que Voltaic iba a salir Solamente hay que esperar Posiblemente vaya a ser en la última temporada de Los Metropolitanos Que si no me equivoco, la de Los Corruptos fueron 7 temporadas Y ahorita, por ejemplo, la que viene en este viernes Sería la cuarta de Los Metropolitanos Entonces, ya no falta mucho para poder terminar De hecho, diría yo que en este año van a terminar con la era metropolitana Y posiblemente el año que viene saquen alguna nueva Pero bueno, a ver, ya que estamos aquí chavalotes Ya saben, recordar, aquí tenemos al Chobi bailando Hay que suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Además, recuerden que también estamos haciendo directitos de vez en cuando Chavalotes, para que se puedan volver miembros Y utilizar los emojis Al igual que también van a ser moderadores del servidor de Discord Que está aquí en la descripción Pero bueno, ya pasamos con la espada de Voltaic Dice Después de dañar con una habilidad Si la vida del usuario es superior al 50% Influye puntos de daño de trueno a todos los enemigos Y también tiene un segundo efecto Que es después de dañar con una habilidad Si la vida del usuario es inferior al 50% Influye puntos de daño oscuro a todos los enemigos Esto quiere decir, chavalotes A ver Bueno, es que a ver Aquí se puede manejar de dos formas Y no sé si vaya a ser la adecuada Es una combinación básicamente de una espada de Solaris Y una espada de Hakugan De diamante Obviamente aquí le van a poner más estadísticas Porque es de obsidiana Pero si nos vamos aquí a espadas por ejemplo Y le ponemos en solo falta o en todo Tenemos varias espaditas Por aquí yo estoy utilizando la de Winsu Que al momento de bajar 50% menos de daño Pues provoca daño al enemigo Básicamente esto es lo que va a ser una espada Lo interesante aquí va a ser es Si yo por ejemplo hago la mitad del daño Con el ataque Le quito daño Y luego queda a menos del 50% Se activa el segundo efecto Eso es lo que me queda todavía duda Pero que ya estaremos probando al momento Y de que la consiga no va a ser muy reciente Pero bueno ya la estaremos viendo Algo bueno de esto es que vamos a crear Van a poner la espada de Nebotus Así que chavalotes esto es una gran Una gran oportunidad Créanme, créanme que por ejemplo Con Lord Nebotus que mete pesadillas Va a ser una maravilla Es que va a estar rotísimo Si leemos el efecto hace daño Como todas las espadas Al momento de bajar el 50% de vida de los enemigos Y también tras provocar daño con una habilidad Si cualquier enemigo tiene pesadillas Es por eso que va perfecto con Lord Nebotus Provoca otra vez el daño En teoría con esto Podríamos hacer unos 80 mil de daño Y si le sumamos Bueno un poquitito menos Como 78 mil Ahí puede ser que un poquito más No tengo el número exacto Pero si chavalotes El daño es bárbaro Y es que la espada de Lord Nebotus Vale la pena Pero bueno Como les digo Ahí tenemos Ahí tenemos a Voltaic Chavalotes La espada Es que en verdad Esto es una de las cosas Yo creo Más esperadas por todos Porque desde que salieron los míticos Pedíamos un Voltaic mítico Y al parecer por fin Nos van a conceder ese deseo Ahorita en espada Y como les digo A final de la temporada Posiblemente sea ya Como un monstruo también Así que pues nada Vamos a ver con que nos sorprende Social Point Y ya que estamos aquí Pues de una vez Vamos a hacer esto Estoy en El segundo lugar Ok no voy mal Estoy en la liga 3 Si no me equivoco Así que pues ahí lo tenemos Voy a Voy a Voy a Voy a Desbloquear este A ver que me sale No salió nada Hacemos esto por acá Y tampoco salió nada No puede ser Ok a ver Eh que más tenemos por ver Voy a recoger la runa Que tengo por acá Le ponemos recoger Eh voy a volver a poner La runa esta Porque estoy creándome Runas 4 Y runas 3 Todo eso Para podérselo poner A mis monstruos Y ya que estamos aquí Tengo escudo De 33 minutos Me da igual Vamos a quitarlo Y hacemos un par De combates Que quiero mantenerme Quiero mantenerme En esta posición Básicamente porque Así por ejemplo Ya si no juego El último día Por lo menos Sé que voy a quedar En legendario 1 Pero bueno A ver Aumento de daño A ver si con Lo que tengo ahorita Los mato de un golpe De hecho sería lo ideal Aunque el Hammer Grow Hay que checar Porque no sé Si tenga El talento De quitar Medio millón De vida A ver Ah no No lo tiene Perfecto Pues eso Eso me beneficia Bastante Hacemos doble daño Por acá Voy a hacer Esto por acá Aumento de daño Es que Tengo solamente El aumento Y el doble daño No Si efectivamente Solamente tengo eso Pero aún así Creo que si se puede Ganar el combate De un golpe Ojalá Ojalá O no Tengo la esperanza De que pueda Matarlos De un golpe A ver Aquí lo tenemos No No los mato Maldito Frustrator Se salva Por nada A ver Voy a hacer esto Porque no hay de otra El reclops Va a revivir Ok Ahí lo tenemos Eso lo tenía en cuenta Oh Le quité el asalto Implacable No Si es cierto Como me estaba pasando Al titán Le quité asalto Implacable No Voy a perder Todo por eso No puede ser A ver Voy a poner Evasión aquí Metemos doble daño Metemos esto acá Y evasión Porque De hecho Al reclops El reclops Más bien Posiblemente Me mate Al Ahí lo tenemos Aquí está Y de hecho Me eliminó también Los efectos positivos De este No me jodas Ok A ver Se puede Se puede todavía A ver Recargamos Por favor Reclops No me hagas mucho Ahí lo tenemos Ok A ver Podemos matar A Frustrator No Si Ahí está Perfecto Ok A ver Creo Creo que lo tenemos Controlado Creo Que lo tenemos Controlado Ok Si está bien Perfecto Ok Si salieron Las cosas Bien Dentro de lo que Cabe Chavalotes Me van a quitar Efectos positivos Ahí lo tenemos Me matan A Gaisul Y aquí lo tengo Que hacer De forma rápida Porque si no Esto va a ser Una locura Y es que si me van A terminar Matando Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Si efectivamente Pues ya perdí Chavalotes No puede ser No puede ser Que un combate Tan fácil Lo haya perdido Pero bueno Pues nada Voy a dejar Este videito Por aquí Chalotes Hay que suscribirse Al canal Activar La campanita De notificaciones Además Recuerden Como les dije Estamos haciendo Muchísimas cosas Y próximamente Se vienen Todavía Mucho más De hecho Este combate Lo podemos Hacer rápido A ver Vamos a aplicar Evasión Ya para podernos Ir ganando No mínimo Mínimo Que ustedes Se merezcan Una victoria A ver Hacemos doble daño Por acá Hacemos esto aquí Habilidad Espejo Bueno Me da igual Y con esto Termino matando A todos los enemigos Así que Chavalotes Nos vemos Hasta la próxima Los quiero Bye bye